Señor Presidente, no nos podíamos equivocar nosotros al dar ese voto el 12 de octubre por este proceso de cambio. Y hoy día lo tenemos aquí al frente, Presidente, ese ganado que a nosotros nos hace una persona digna. Es un trabajo digno lo que usted está haciendo, Presidente, en todo Bolivia. Por eso, señor Presidente, también nosotros venimos apoyando y vamos a apoyar este proceso de cambio en la gobernación y en el municipio de Puerto Gonzalo Moreno. Esta medida muy acertada a través del programa Patujú, que permite restablecer caminos, permite restablecer los servicios básicos, permite restablecer unidades educativas que han sido afectadas por las inundaciones. Pero hoy también nos podemos alegrar porque estamos siendo testigos, estamos siendo beneficiarios de lo que es la entrega para Pando de 2.856 cabezas de ganado. Por eso, especialmente en Beni, como también Pando, se han entregado 18.170 vaquillas para la repoblación ganadera, como decía nuestro compañero Paz, con un costo de 59 millones de bolivianos. Atención sanitaria a los ganados, se han invertido 12.244.000 bolivianos para 536.000 cabezas de ganado atendidas sanitariamente del departamento de Beni. Acá en Gonzalo Moreno, 317 ganados, si cuesta 1.909.000 bolivianos. Compañera de Mesia, sabe cómo se vive en las áreas rurales, siempre está planteándonos en el gabinete de más plata para estos pequeños programas, pequeños programas que tienen mucha importancia y este programa va a continuar ahora lo que nunca. Gracias a ustedes, por cinco años más, tengo garantizado para seguir serviendo al pueblo boliviano. De verdad decirles muchas gracias, hermanas y hermanos.